El silbato, viene el venezolano de zurda, ¡gol! ¡Golazo de Juan Arango! ¡Lo decíamos! El venezolano, la zurda de oro de Juan Arango De nuevo la celebración Todo el equipo y tienen con qué Tremendo gol de Juan Arango Pone 2 a 0 arriba a Tijuana Y vean ese disparo La curva perfecta Dejó sin chance a Saldívar ¡Golazo el de Juan Arango! El primer gol es, creo, lo que intentamos hacer El segundo gol en nuestro juego, en nuestro build-up